Música Es muy raro que una persona se mantenga tanto tiempo vigente en el sector agropecuario Como lo ha hecho el doctor José Miguel de Peña Y lo digo porque su vida útil ha coincidido con nuestro trabajo más o menos Una de las primeras personas que nosotros entrevistamos en color visión En los años 84, 85 cuando comenzamos la televisión Antes de revista y antes de síntesis fue José Miguel Que como digo ha estado vigente en todas las épocas Y también tiene otra cosa Siempre ha estado manejando los temas O sea que ponen de moda temas agropecuarios De las primeras personas que hizo proyectos agroforestales José Miguel de Peña De las primeras personas que trabajó con los invernaderos José Miguel de Peña Y José Miguel también ha trabajado siempre y constantemente Con el esfuerzo de la exportación de productos dominicanos Para producir divisas Y lo digo porque este es el año de las exportaciones Y como él siempre está a tono con todo Nos va a hablar de empresas y campos limpios Esa terminología que no la había escuchado ¿De dónde viene? Bueno viene de la necesidad De que la producción empresarial No agreda el medio ambiente Se puede producir sin contaminar Y es necesario hacerlo Porque nuestra fuente de aguas Nuestro suelo y nuestro aire Con frecuencia es agredido En el proceso productivo Creando dificultades al resto de la población Pero ese tema José Miguel Coincide con que aquellos proyectos En que tú te han ligado Se han convertido En grandes polémicas a nivel mundial Por ejemplo yo recuerdo Que Mañón Rossi y tú Han tenido Proyectos Agroforestales Pero Lo han tenido En un tiempo En que todavía la población No entendió Ni ha Y yo creo que no lo ha entendido todavía Que una cosa es Sembrar árboles En las cuencas De los ríos Y en el agua En las áreas protegidas Para que eso Vuelva a ser Una fuente de agua Y que eso son Proyectos Intocables Encaminados A reforestar Y a crear un medio ambiente Que pueda servir Para el futuro Y otra cosa es Proyectos Agroforestales En lugares Que puedan ser Explotados Y que eviten Que los árboles Que hemos tenido Siempre Y que las zonas Protegidas Puedan ser En forma Discriminada Cortados Y le dan La opción De que haga Proyectos Agroforestales Para evitar Lo otro Y para tener La conservación Es decir Que cuando usted Habla de foresta Está hablando De dos elementos Totalmente Conservación Y no tocar eso Y por otro lado Pero eso Trae problemas Entonces Con las autoridades Que Incentivan Los proyectos Forestales Y luego Te prohíben Cortarlos Entonces Aquel problema Que tuviste En la cuenca De Atillo Que José Miguel Hace un proyecto Agroforestal Pero entonces Juan de Lier Le prohíbe Que lo corten Pero ese proyecto Era para explotar Esos bosques El tema De los Invernaderos El país No tiene Suficiente Cultura Para irse A un país Extranjero Y decirle Nosotros le vamos A mandar Cinco furgones Diarios De yuca Porque va El primer Furgón Pero el segundo Y el tercero No llega Entonces se creó El invernadero En que Tres productos Tres básicamente El Ají Tomate El tomate Y el pepino Son tres Entonces José Miguel Trabajó en eso Y nos va a hablar De ello Y lo otro Es Aquellas Aquellos proyectos Como Machi y yo Hemos conversado Tantos años En que Vienen los organismos Internacionales Y te dicen En el año 20 Aquí hay que Sembrar Caña Desmontan El país Caoba Siembran Caña Y después Te dicen Ya no queremos Caña Más caña Sino La diversificación De eso Entonces La moda La moda Es difícil Porque hay Cada día Más bocas Que alimentar Tú tienes Siete mil Habitantes Siete mil millones De personas Que hay que darle Comida Nosotros Tenemos Diez Más diez Del vecino País Que hay que Producir Comida Pero los números Nomás los producimos Para diez Lo otro Ni se menciona José Miguel Sí En el caso De las exportaciones ¿Cuál es la solución Que hoy José Miguel De Peña Tiene Para que el país Produzca Su propia comida Y que pueda Producir Divisas Para exportación Si eso es una Quimera O si eso es posible No es posible Todo es posible El problema De la República Dominicana Es que nosotros Por asuntos culturales Y sociales Somos un país Y sociales Desarrollado En consecuencia La mentalidad De mucha gente Totalmente desarrollada Y no acepta El futuro El futuro El futuro existe Y va a existir siempre En el caso De los alimentos Estamos trabajando Y planteando Un criterio Que hace dos o tres años No se aceptaba Pero que ya comienza A aceptarse Y es Buscar capitales Estranjero Pero en vez De venderle La tierra Es venderle La posibilidad De desarrollo Y consiste En fideicomisos Fideicomisos Que el extranjero Viene Pone todo el dinero Y los dominicanos Ponen el intelecto Ponen las tierras Y esa unión Permite Exportar Porque el año De las exportaciones No es un decreto Ni un deseo Es una inversión Organizada Económica Que permita Que por cada dólar Que se invierta Se puede exportar 40 centavos De dólar El país Financieramente No está preparado Para desarrollar Internamente Ningún proyecto De exportación Exitoso Porque el sistema Financiero Es Prestarte El 80% Del valor De la tierra Y en un proyecto De exportación La tierra Vale entre Un 10 Y un 15 Y si te van A prestar El 80% Del 10% Del monto De un proyecto Te están Aprestando Un 8 Y no hay Ningún mago Que con un 8 Pueda desarrollar Un proyecto Entonces Ese sistema Fuera de contexto Financiero Dominicano Tiene en el futuro Que agregar Como principal Activo Los contratos De compras Internacionales Que no Lo agrega Que no Lo valora Y que no Lo toma En cuenta En consecuencia Al eso No poder Ocurrir Por un Atraso Del sistema Financiero Dominicano O de las Autoridades Que controlan El sistema Financiero Hemos decidido Buscar capital Extranjero Para que pongan Todo el dinero Del fideicomiso Y entonces Se puedan Desarrollar Proyectos Que permitan Producir Exportar Crear Trabajo Crear Riqueza Y Permitirle Al estado Que para manejar Un presupuesto Equilibrado Tenga que hacerlo En base De endeudamiento Porque no hay Producto Bruto Interno Nacional Que permita Que permita Estabilidad Al margen De eso que tu dices De la parte financiera Que es un poco Incómodo Tu puedes Mencionar Los productos Que se están Exportando Si tienen La posibilidad Exportando Lo que se están Exportando Cacao Todo lo que tu quieras Vegetales Si tienen La posibilidad De este año Aumentar Sus exportaciones Porque se están Exportando ¿Cuáles son Eso que Que cabe La posibilidad De aumentar Sus exportaciones A fines De que hay Una mejor Balanza de pago En el país Este año Va a ser muy difícil Porque El presidente Medina Con mucho acierto Declara el año De las exportaciones Pero para tu exportar En la mayoría De los rubros Te coge Más de un año Si nos vamos Al caso De la piña Te coge La primera Exportación 14 meses Además De la preparación De la tierra Y la organización Y unos 6 meses Que te coge El fideicomiso Porque la gente Tiene temor De hacer Fideicomiso De exportación Porque es más fácil Hacer fideicomisos Viales Como exitosamente El Estado Dominicano Hizo un fideicomiso Modelo Internacional Para las Las carreteras O un fideicomiso Como la ciudad Juan Bos Que en América Es uno De los fideicomisos Más exitosos Que le cabe La gloria Al presidente Medina Pero le tomó Demasiados años Regularizar Y aportar Las tierras Para que los desarrolladores Hicieran fideicomisos Subordinados Que permitiera Que hubiera apartamentos 14 mil apartamentos Eso no es de un año Va a coger Más del año Pero comienza La mística Yo estoy desarrollando Cuatro tipos De fideicomisos Al mismo tiempo Con cuatro fondos Diferentes Pero todos Tienen dificultades En la estructuración Porque nunca Se habían hecho Y hay un miedo Escénico A equivocarse Al hacer algo Que nunca se había hecho Por ejemplo Un fideicomiso De la piña Europa Y en especial España Y del banano Y del cacao Produce Produce España 40 millones De kilos De alimento Para la exportación Diariamente Entonces Pero son alimentos De clima templado Y como los compradores Necesitaban Alimento tropical Y nosotros No somos capaces De hacerlo Vinieron al país A establecer Modelos De producción De alimentos Tropicales Para poder exportar A Europa Alimentos tropicales Porque tenemos Frutas extraordinarias Como dice el señor Quesada Y tenemos banano El más dulce Y el mejor banano Del mundo Y tenemos piña Una de las mejores Piñas Del mundo Y tenemos cacao Muy excelente Cacao Pero Entonces eso No lo producimos En volumen Porque el mercado Internacional Necesita primero Volumen Y al no producirlo En volumen Ellos decidieron Ante los intentos De que lo produjeran Los dominicanos Venir al país A invertir Para poder Tener volúmenes Disponibles Por ejemplo El embajador Dominicano En Rusia Que mi amigo Personal Me dijo Yo quiero ser Un embajador Diferente Quiero ser El mejor Embajador Dominicano Quiero conseguir Mercado Para que portemos A Rusia Y me puso Tres pedidos De productos El primero Fue 100 furgones De piña Y anduvo El país entero Y no había Un furgón De piña Disponible Para portar Entonces hay que Hacer un fideicomiso Sembrar piña De portación Los rusos Que ya es una potencia Turística Aquí en el país Querían plátano Porque se acostumbraron A comer plátano Aquí no había Un furgón de plátano Y así Van pidiendo Los países Cosas Y no hay Entonces ¿Cuál es la solución? Pero es muy sencillo Buscar capitales Internacionales ¿Cuándo has visto? ¿Cuándo has visto? Que ni siquiera De Villa Tapia En que hay un amigo Tuyo Que tiene De la finca Más grande De plátanos ¿Cuándo has visto? Que ha venido Un furgón De plátanos A la capital A la capital Viene Un camioncito Daihatsu De plátano O 10 camioncitos O 20 camioncitos Pero nunca un furgón En el único producto En los únicos productos De exportaciones Que Uno ve furgones Porque a veces Van de Montecristi A Jaina Son los guineos Los guineos Si Porque el guineo Es de las pocas cosas Que podemos exportar Y los catillos Con aguacate y mango Pero tú sabes Que 40% El aguacate Que se produce Aquí se pierde Pues va el manejo De la post cosecha Pero no el haz No el haz No el haz Pero hay poco Pero hay poco El haz Es de los castillos Está bien hecho El haz Es un producto Bien manejado Pero en poca cantidad Ahora De general Luna Pichirilo Está sembrando 80 mil tareas Aguacate haz Con el programa Que hizo Danilo Y va a venir Una cultura De producir aguacate haz Es muy simple Hacerlo bien Pero muy difícil Hacerlo por primera vez Pero comienzan reflejos Ya el banco agrícola En un 3000 tareas Piña orgánica Que yo iba a sembrar En agua Fue y dijo Estamos dispuestos A invertir En fideicomiso Es que en Europa Se está creando Una cultura De que se sustituyó Se está sustituyendo Parte de la mantequilla Por guacamole Guacamole Ah que una grasa Esa es realmente buena Y saludable Realmente porque Que debemos analizarlo También Tu no piensas Que puede pasar Con el cacao Se cae el mercado internacional En la bolsa de Chicago O la bolsa de quien sea Se cae el mercado Y muchos productores Que he hablado con ellos No me conviene exportarlo Mejor lo vendo aquí Y tengo un precio más caro Eso pasa con otro producto también ¿Puede pasar? En el mundo de la especulación Todo es posible El problema no es ese El problema es que El mercado internacional Es amplio Y tiene un 30% Más de precio Que el mercado local Siempre El mercado local Porque 10 millones de personas Ante 7 mil Como introdujo Julito No tiene comparación Entonces el mercado De 10 millones de personas Se satura muy fácil Y se crea un problema Tu tienes que tener exportación De manera obligatoria Porque el país Necesita dólares Y para poder tener Un volumen de exportación Porque el dominicano No lo puede asumir Yo quiero felicitar Públicamente A las primeras instituciones Que se han puesto En lo que se tienen que poner Por ejemplo El banco de reservas Y fiduciaria Ban de reservas Que se negaba A hacer fideicomiso Ya está abierto A cualquier tipo De fideicomiso El banco agrícola Tímidamente Comienza a decir Yo estoy dispuesto A invertir en un fideicomiso Yo sé cómo se accede Para vivienda Ahora ¿Cómo se accede El fideicomiso Para la agropecuaria? Es muy simple Un fideicomiso Es un contrato Sobre un plan de negocio Con presupuestos internacionales Que se deben cumplir Traduce Aterrízalo Si se va a armar Un fideicomiso ¿Y de dónde viene el dinero? Internacional Porque aquí no hay dinero Para eso ¿Y hay fideicomisos internacionales? Sí Pero vienen los inversionistas Lo traen Lo depositan En la fiduciaria La fiduciaria constituye Una nueva empresa Que le saca un RNC Que dice Miguel de Peña Puso 10 millones de dólares Julito puso Un vaso de yogur ¿Y qué garantía ¿Qué beneficio Tiene mi dinero En una fiducia? ¿Qué porcentaje? El porcentaje Que da el proyecto Para hacer un fideicomiso El mínimo De rentabilidad Tiene que ser Un 15% Al año Para la inversión total Al año Pero para tú Para tú Para tú Pagar un 15% Tiene que prestar A un 20% No, porque no he prestado Son aportes En el fideicomisos ¿Cómo aportes? Sí Internacionalmente Viene y dice Yo pongo el dinero ¿Ah, cómo? ¿Qué tasa? No, es que no es tasa Es para tener Un beneficio De la producción Yo pongo el dinero No he prestado Ah, un inversión Un inversión Ok Pero ¿Y cómo tú puedes garantizar A ese inversionista Un Un Sí, sí Un beneficio Muy fácil Llévalo a piña El plan de negocio Es una inversión garantizada Sí, el plan de negocio Te dice Lo que tú vas a invertir A cómo tú vas a vender Internacionalmente Te compre contrato Y cuándo tú te vas a ganar Exacto Entonces cuando ellos estudien El plan de negocio Y dicen Ah, me conviene invertir aquí Por ejemplo El caso de la piña Pon la piña Que es el producto Más rentable Agropecuario Después del aguacate Haas Ah, después del aguacate Te iba a decir La piña La piña Te está dejando Un beneficio De un 40% Sobre costos De producción ¿Y el neto? ¿Eh? ¿Y neto? ¿Cuánto es el porciento? Eso es neto Eso es neto ¿Es que la piña Cumple con esos proyectos? El cacao Te dejó un 18% Y cada producto Tiene un porcentaje De beneficio Siempre debe ser Por encima del 15% Claro Porque si no La fiduciaria El banco ¿De dónde va a cobrar Si no hay beneficio? Entonces Es para proyectos rentables Ok Porque aquí Se hacen proyectos Que no se mide La rentabilidad A mí me gusta La madera Y en el año 79 Yo fui a la primera finca forestal Pero nadie me dijo Lo que yo me iba a ganar Me he ganado chelitos En la madera Tengo 39 años Vendiendo madera Pero no me dijo nadie Lo que yo me iba a ganar En esa madera Entonces ya Estamos en el mundo De planes de negocio Que te digan a ti Previamente Si usted invierte aquí Se gana tanto ¿Es obligatorio Es un proyecto Que lo aseguren? Claro Todo en el mundo Tiene que tener seguro Yo quisiera Que Agrodosa Y mi amigo Luis Yanguela Y Wilson Pichardo Fuera más proactivos Y más eficientes En la En el seguro De las cosas Algunas cosas nuevas Todavía dilatan En analizar Vamos entonces A resumir Nos quedan cinco minutos José Miguel de Peña ¿Cuál es tu propuesta? Bueno la propuesta Producida desarrollo Con un fideicomiso Que es más decente Más conveniente Y más rentable Que captar inversión Extranjera Para que la gente Venda la tierra Porque en el fideicomiso El dominicano Gana por treinta años Y como el fideicomiso Es indestructible Y es inembargable Al final Es un patrimonio hereditario Que tú le dejas a tu familia Como el gobierno Proclive A que le piropeen Sus visitas sorpresas ¿Cómo tú puedes insertar Eso que tú propones A las visitas sorpresas Para que entusiasmen Es muy fácil Porque las visitas sorpresas Que yo apoyo Mandan para el FEDE Y para el Banco Agrícola Sí Pero no tienen Certificaciones internacionales Para poder exportar No tienen responsabilidad ambiental Y tampoco tienen mercado Porque en un fideicomiso Lo primero que tú tienes Que es buscar mercado Para saber Cómo va a vender Cuánto te va a costar Y cuánto te va a ganar Exacto Entonces Eso complementaría La visita sorpresa Porque le daría Rentabilidad Y seguridad La mayoría De la visita sorpresa No tienen mercadeo internacional Y por tanto Cuando ya la producción está Y esa obra redentora De Danilo De poner a los pobres A producir Se manifiesta Entonces viene el problema De a quién le vamos a vender Y tú ves que el orégano Que es excepcional No tiene mercado Que el genibre No tiene mercado Que la tilapia en jaula En los lagos No tiene mercado Porque él nació Sin un proyecto De mercadeo internacional La visita sorpresa Que es lo único Que le falta Para coronar El éxito final ¿Qué tiempo se lleva ese proyecto De una visita sorpresa? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo se lleva el proyecto? De ese que tú dices ¿Y sentar en la visita sorpresa En la parte de las exposiciones? No, no, eso es muy simple Muy rápidamente El problema es una decisión Porque la visita sorpresa Son pequeñas producciones Entonces hay que Hacer cooperativa Hacerle volumen Porque el mercado Internacional de volumen Lo que dijo Julito No son tres camioncitos Siempre lo ha dicho Son furgones Y son furgones semanales Porque el consumidor Coma Semanal Ustedes tienen que Tenerle esa comida En un volumen adecuado Entonces habría que Darle volumen Con el fideicomiso Buscando capital extranjero Que ya Ha demostrado La visita sorpresa Una serie de rubros Nuevos Es importante Pero que no tienen volumen Indudablemente Que El producto nacional Como dice el FEDA Consume productos Nacionales Lácteos O derivados de lácteos Que sean de producción nacional Y este cumpleaños Del señor Quesada Hoy Nos ha servido de ejemplo Para ver Como la revista Trabaja acorde Con lo que predica Por ejemplo Nos llama Juan de Dios Y nos dice Pasen a buscar Su Eh Sacadana de cumpleaños Señor Quesada Porque Si pero ocurre Que uno dice Que los cumpleaños Los regalos No se van a buscar Dice si Pero el problema Es que vemos Que Quesada Está muy gordo Entonces tiene que venir A tomarse la medida No son los problemas Que hay Pero Capeto Nos trae Su Yogur Capeto Nos trae el queso ¿Ese queso blanco de freír? Queso blanco de freír Ahorita Entonces tú vienes Y nos cuentas El otro asunto Ese yogur de capeto Es portable Pero tendría que tener volumen Mira que interesante Como Como un establecimiento Que se llama Mi Vieja Que está En la Camila Enrique Sureña En Mirador del Norte Nos hace llegar Una cajita Con dulces Pero resulta Que todos esos dulces Son De frutas Y productos Nacionales Por ejemplo José Miguel Hay dulces de piña Agua De leche De coco De batata Jalao Que es coco Con Mira que chulo Melao Tenemos dulces de leche De higo De cajuil Unas bolitas Que me parece Que son Adivinadoras De Coco con leche Piña con leche Entonces Ah Lechosa Cristalizada De toda forma Yo creo que se trata Solamente de una cosa De aumentar La producción Mire En la feria Agropecuaria Que acaba de concluir Productos maravillosos Pero ninguno Tiene volumen Para exportar Nada Para exportar Un furgón De eso Habría que durar Un año o dos Llenándolo Para poderlo sacar Porque son pequeñas Producciones Excelentes Pero pequeñas Producciones Y con pequeñas Producciones Tú no puedes Suplir El mundo Porque eso Es un mundo De volumen Entonces el país No tiene cultura De exportación Quisiera que el 6RD Sirviera algún día Para captar Inversiones extranjeras Para hacer volumen Porque van Y hacen feria Y en la feria Le dicen Quiero 20 furgones De ese producto Del yogur De Capeto Pero para Capeto Hacer 20 furgones Quizás coge un año O dos años No hay volumen No, no Podría haber Para Capeto Ahora de los dulces Es verdad Porque imagínate tú Que hoy día Hoy En una de las De las principales Fuentes De De producción Del coco Ha mermado muchísimo En Samaná Y en agua Tú no encuentras La cantidad Hay coco Porque no se ha sembrado Pero ya tú no puedes Preparar un furgón No se ha sembrado coco Aquí se está importando Julito 25 millones de dólares En coco anuales Como no se ha sembrado No se puede hablar De exportar Porque no hay volumen Para exportar Sí, pero el coco Tiene una infección Ahora mismo ¿Eh? El coco tiene una enfermedad Ahora mismo En la República Dominicana Que no se le está haciendo Lo que se le debe hacer ¿Cuál? No, él va El año No sabía que No, él debe saber Perdón El domingo que viene No, yo es para decirte Para decirte algo No puede haber una plantación De coco exportable Que tú no puedas dar Tratamiento En los cojoyos Y con una mata de coco De 30 metros de alto ¿Cómo tú le das Tratamiento? José Miguel de Peña Y el señor Quesada Acaban de plantear Conozca lo que come Que la semana que viene Va a ser El coco Vamos a traer El experto Pero que le incluye Señor Quesada Un programa De sembrar coco Porque si no se siembra coco ¿Cómo se porta coco? Bueno, pero se va a sembrar El grupo RIC inició Ya, mi alta gracia Sí Señores Si nos llevamos De las plagas Los cítricos Desaparecieron El limón criollo Ya no el limón criollo Sino el limón persa La naranja Está en extinción La mandarilla Entonces no podemos Ya la toronja No existe Ya no hay toronja No Entonces Vamos a dejar la conversación Vamos a dar las gracias A Al maestro José Miguel José Miguel Y volvemos En un momentico